Pruebas la droga, tío, es como complicado Ojo, foto de Mark Méteme en llamado en segundo Puto Mark, es que no puedo odiarle, porque encima me ha salido bien Es que encima no puedo odiarle porque me ha salido bien 1500 diamantes ¿Le has metido 100 euros? Si, le he metido 100 pagos A ver, que decir Podría haber sido peor Si, si, joder, podría haber sido mucho Me ha salido en el ticket, o sea, no me ha hecho falta ni tirar los diamantes O sea, que estoy, a ver, estoy imparcialmente contento De nada por el vídeo y el meriodas Pero, o sea, ¿te has dado cuenta, Mark, de que sigo perpetuando mi imagen de hipócrita de mierda? Porque soy un hipócrita de mierda Tú te das cuenta De que eso tampoco está del todo bien Pero gracias Bueno, gente, como la otra vez Pepo Clowns, por favor Vamos a invocar al espíritu de la buena suerte Y... no Todo lo de este festival es que no me pueden salir dos festivals diferentes en la misma multi Eso es verdad Tú lo que eres es un sinvergüenza, eh, Curve Soy catalán A mí, yo ya, yo me he pasado la vida Estos últimos años han sido muy gracios Vamos a ponernos cuantos que hace Clowns, gente Spamear todo lo que podáis Objetivo spam Ay, que no se están viendo los emotes Perdón Y... vamos para allá Curve Te deseo lo mejor Confío en ti, tío Y no sabes, yo no ¿No confías en ti? Yo ya no O sea, ya después del daño que le he hecho a Pacarín Cuando para mí es un ser de luz que no le quiero hacer nada Ese es buen tío Va a ser una ratita, está muy bien Por la putísima, carajo No me jodas, no No, 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 no A la primera no, eh No, no Te imaginas, no Curve No, no va a pasar No va a pasar, no va a pasar No va a pasar También te digo De este banner me sirve casi todo Prácticamente todo O sea, que no sacar un ludociel no me va a poner triste Pero... Bueno Va a ser silencio, ¿vale? Ahí está en cero Pecho Ahí está el cerdo Ahí está el cerdo Ahí está el cerdo Ah, pues ya hablo Ahí tienes otro cerdo Por si acaso Yo quiero que se coma un melión Yo ahí estoy de acuerdo ¿Dónde está Jesus? Yo quiero que se coma un melión Qué hijo de puta Skip para más sorpresa ¿Tú qué dices, Curve? Eh... Sí Venga ¿Te sirve? Este lo usabas mucho para hacerme daño también No sé, eso se te quedó, ¿eh? Ah, ya no lo he visto Se usa en Guild Wars Pero la ulti es un poco meh Entonces, no sé Qué lástima que te vayas a retirar del competitivo pronto, ¿eh? No, eso no se sabe Joder, macho Mal, mal Vamos Hoy vamos mal Skipa, skipa Está vacidísimo Vamos mal Tienes un SSR en dos multis Tampoco seas tan derrotista Bueno, en tres En tres A ver, hoy Hoy no me sorprendería No sacar gran cosa Estarías merecido Pero yo quiero La racha está siendo jodida O sea, jodidamente buena Pero hoy, oye No se retira del competi Si viene al Betis a llevarla a la gloria Pues Simons En la siguiente sale lo que quiere Es que no Pero la siguiente era esta Lo malo es que lo han leído tarde Entonces, no ha funcionado Pero oye Vamos a ver Vamos a ver Quieres un Melion, has dicho, ¿no? Quiero un Melion Quiero un Melion Vale, vale Esa es, Luke Voy a llevar al Betis al lugar que se merece De momento, dos SSRs He dicho Si acá me lio las 4S6 Regala la sub, es verdad Vale Tenemos un Fake Out Maravilloso Un Melion rico siempre entra Como un buen pollón también Correcto ¿Quién puede decirle que no a eso? ¿Dónde está? ¿Aquí está? A ver Me sirve, pero bueno No es lo que más me sirve Comprensible Es que cualquier carta que salga ahora Me puede servir para algo Es que este banner está muy bien Prácticamente O sea, este banner está muy bien No digas más esa frase Porque los putos Belions A ver Es que el único El único malo del banner es Belion No, mira Belion El Ascula Azul Y el Starosa Rojo Qué asco Ah, bueno También, sí Y el Starosa Rojo Qué asco No, no, no Hay más mierda Hay más mierda Sí, tienes razón Mario Tienes razón Tienes razón Hay más mierda Oye, la Deli Verde La Deli Verde a mí me mola En Guild Wars es un Es un coñazo O sea, ese personaje Madre mía Y yo quedo con tirarla contigo Viéndolo visto Hasta luego, Maricarmen Cague, ya Vas a tirar con tu Proce Cague, confía, coño Aún estoy Lo de Escanor Lo de Escanor fue un espejismo Lo de Escanor fue muy feo Es que lo de Escanor fue Exageradamente feo En menos de 300 Salió 3 de 6 Con más cositas aparte Es que fue descarado Lo de Escanor fue descarado Pero oye Que aún hay posibilidades De que salgan cosas decentes Tampoco O sea, tampoco seamos derrotistas De momento vamos bien Queda mucho Queda mucho Tenemos ahí un pecadito Y un cerdo Aquí hay algo Un pecadito y un cerdo Tremenda Elita Vernera Dime que no Ay, por favor A ver Es decir Antes he dicho Que el Melioas No es que lo quiera Pero Es decir Obviamente Pues si cae Pues perfecto Pero Negocialo del host Cague Negocialo del host Es que si le hago host Que te apruebe Negocialo Venga va, Curve Aquí lo tenemos Ojo, hay dos Y hay No, tío Este sí que no Este sí que no lo quiero O sea, este no lo quiero Para nada Bueno día Flotito Let's go Es que es un sinvergüenza Y me alegro al mismo tiempo Que me da rabia Pero me alegro Carín Cataluña Arriba Madrid Y la cloaca Este me Vale Ahora ya está Ahora quiero Ludociales Por favor Pues no será esto A ver Yo ya voy más relajado A mí ya me permitís A partir de aquí Relajarme un poquito Sí Me cago de pavo Joder Que no quiero a Meliodas Joder Eh, los ve Vizca Cataluña Clacas y oma Jajaja Estoy indepe Bueno, a ver No, no voy a pronunciar Eso Que quiere otro Dice Vamos a ver Es que esta animación Me parece una maravilla Los cuantos más salgan Mejor, eh Pero no es mi prioridad Ni mucho menos Furu Cauta Furu cauta Furu cauta A ver No Déjale ya Pobre chaval Primero Pacari no ha visto mi mensaje Estoy twister Otra que no quiero Cago en Pacari Te quiero Pacari Pum Oye Oye Olet 4 de 6 Vale Este No lo necesito tanto Pero me salió Tres veces En su banner Es fujos Es fujos Es fujos Ahora estoy en clase No sé cómo Puta se hace Lo que están haciendo Pues vengo aquí a ver Los humos Y tu cara hermosa Maravilloso Te lo agradezco Muchos ¿Dónde coño Dónde coño Están los arcángeles? ¿Cuántas gamas lleva? De momento 330 Y aquí Otro Meliodas Hostia Que multitud Ah Es el rojo Claro Es el rojo Es una puta mierda Ramita Poder de la ramita Poder de Los cojones A ver De momento De los arcángeles Solo ha salido Untar miel Sí Es el que menos Es el que menos necesito El salil Como lo llevas Uno También uno Mira Ojo Míralo Dejémoslo Furu Furu Al final la apuesta Eran tres Más el asegurado Correcto Cuatro de seis En las novecientas Contando el asegurado Lo veo O sea Solo falta uno más En cada En cada trescientas Uno más Es posible Es difícil Pero factible Se confía Hasta el último segundo Claro que sí Nunca dejes de creer Estoy triste Porque me salieron Dos meliodas Tres ariel Dos ludociel Pero no también Ven en diez minutitos Y me lo repites ¿Qué ha pasado? No lo he visto No digáis nada No lo he visto No lo he visto No lo he visto Espérate 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 No lo he visto No lo he visto Tengo miedo No lo he visto No lo he visto No lo he visto Cuatro Lo peor de que sean cuatro Es que Si no sale nada Es decepción Maximísima Tu habilidades hay Pero es Tú lo que eres Es un sinvergüenza Cuatro No sé si había tenido Alguna vez Troll Vale Me sirve Buen personaje Skip no Skip no Son multis como este No se puede skipear Hay que verlo Hay que disfrutarlo Medio pixel De ludociel Por favor Abelion Estarosa No El Ate Si Víctor El Ate Si Ahí tenemos El pecadito Están seguidos ¿Eh? ¿Tarmiel? Su puta madre Está bien Cinco de seis Pero que no quiero más de este Ya está El verde Bueno Bueno Es un sí pero Han sido cinco Eso ha sido un fake out No 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 iban seguidos Son cuatro Este Este se puede usar También Bueno a ver Gran multi Oye Deja de salir Por favor Todos los personajes Menos glocks Que también tiene su gracia No Glocks Glocks en Guild Wars Cuando me retiro el competitivo Puta mierda Pero Hasta entonces Borra la cuenta No Skip Otra Joder macho Te estás hinchando Pero tú también te has hinchado con este Es decir A ti también te ha salido un montón de veces Pero yo no quiero a glocks Vale yo Por querer querer tampoco Era otro Otro cerdito Espadita Que me gusta a mí De farda Al suelo No me voy a retirar Soy el Zid campeador de Nexus Va a estar presente siempre O sea Zid básicamente porque siempre ataco el primero Y me estampo el que más Pero Esa es Vale Aquí a priori no hay nada Equipeamos Vale correcto No se va a retirar con una condición Zend Suelta al puto Primal Es el clausulazo de restricción La rama es Espera espera Casi has tirado Fluto Por supuesto Ha entrado Mark en llamada Paca Las skins me las pagas tú entonces O qué Tu compatriota Tu compatriota Ha hecho Ha hecho acto de presencia Me ha hecho daño Me ha hecho daño Pero Pero me ha hecho daño Dentro del De lo bonito Pacarín te he enviado un audio Me ha enviado un GIF No 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 lo escucha Está cegado por el audio Me ha enviado este GIF Pacarín te quiero bro Si no le tiras Si no le tiras rotación Más 600 Eres mali Yo opino un poco igual Si soy O sea soy En plan De 3 en 3 Hay que pagar skins Si la verdad es que si Tengo que comprar Las de Ludociel Y ahorrar para las del Enano este No Bergi No hago Estremeaciones Le dejo eso A la gente Que de verdad sabe Yo para eso No valgo Yo para Para trabajar con niños Y poco más Yo creo que serías Permabaneado En pocas semanas A ver Pero por qué motivo Exactamente Qué diría Curva A ti se te escapa Cuando O sea tú Tú eres un ser de luz Pero cuando se te escapa La barbaridad Es la barbaridad ¿Sabes? Ahí está Cuando Cuando cojo confianza O sea es un espectáculo Me pasa En todos los contextos Me ha pasado No tío 3 no 6 de 6 6 de 6 No quiero más Mientras no salga A partir de ahora Tampoco está de todo mal No lo invoques No invoques No esto Lo de tímido Al principio Me ha pasado siempre En todos los grupos De amigos En la uni En todos los lados Y al final Pues eso Al final Pues claro Me acabo comiendo Cuatro ramos Cuando salto Un chainet Pues Un chainet Curve Claro Ahora es un curve Biónico Porque no sé Si lo sabéis Pero se ha operado Ahora tiene Mecha curve Pocos Bellions Sí La verdad que sí Mi jefe está ahí ¿Qué tal? Curaime ¿Cómo estás? Tremendo link Ya ves Mira, 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 mira Ludociel como este Pim In Furu 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 es táctico De locos Tengo una pierna Que es bastante táctica La verdad Sin nada que envidiar Al camello El meme Vale Vamos a ver Confianza Dos Ojo Ojo de macho Se está hinchando este tío Es como los Digimon Es metal curve Metal curve Hijo de macho Metal curve Hemos perdido la apuesta Ha sacado dos Meliod Tío Tío, tío, tío No, no, esto no Esto no Ya no Vendo Tarmiel Razón aquí Bueno Hostia puta, tío No Tío O sea Cuatro Tarmieles van ya Cero Sarieles Y cero Dos Cieles Vale De momento Un Meliodas En las 600, eh En Meliodas Estamos pochos hoy No está saliendo bien Tengo un link de sobra, eh Vean Chupadme el pito No paro de sacar SSRs Todos son Tarmieles Pero todos son SSRs No más Tarmieles Que vosotros Una rotación entera SSRs Eh Curve No, tú no, tú no Pero no flexes Pero no flexes, bro Que está feo Estoy flexeando nivel Tercera división Estoy flexeando de dupes Que no puedo usar Furu Furu canta Qué bonita es esta animación Raro ese Ludociel Es un Ludociel de Chernobyl Han salido tres cabezas Esquipea A ver, te acaban de banear El ban preventivo ¿Por qué me banean? Si no estoy sacando lo que quiero Bye, bye, Curviel ¡Pum! No, tampoco quiero esa Esa es un SSR cada multi, tío Yo es que flipo Curviel Ramita, ¡pum! A ti has cortado la racha Está feo Joder, tú Joder, dice el coche Que quería el Udociel Aguantamos Aguantamos, va No saqué dobelio ni un modo asfalto Oye, sacar un modo asfalto tampoco está del todo mal Literalmente le doy a solicitar anulación de veto Y los comentarios que me salen son Venga, paca Eso pasa por no estar en llamada F, bro Se viene Multi por paca O sea, soy un... Eres mala onda No, soy un ojeador del chat Buenas vibras No he insultado a nadie Aquí hay algo que no están mirando No, no había nada No había nada Pues es que vea, es que vea No había nada Están mirando el directo, soy subnormal Cerdito Ramita Pollito Nada No, no, no La verdad es que está sacando muchos SSR O sea, en general está yendo muy bien Obviamente no está saliendo lo que más buscábamos Que era, pues, Ludocieles y Sarieles Que obviamente es importante Por ese lado, por ese lado, bien Muchos SSRs Pero no son los que está buscando A mí lo de lo Tarmiel me ha empezado a hacer gracia ya O sea, ya es un punto en el que me ha empezado Solo veo Tarmiel, este 12.000 cabezas Aquí Bueno, no sé si está al tope Buena suerte Creo que está Creo que lo tengo al 2 O sea, ahora 3 de 6 Hace cuando veo un Tarmiel Literal, cuando veo un Tarmiel estoy así A mí no me salió nada Y no tengo Gemaya En lo que hay gente Por desgracia De vez en cuando Tengo que estamparse Los que habéis apostado Que si sacaba Meliodas Lo siento, chicos Sí, a ver, quedan 3 multis Uno tras otro Muy raro sería Pero quedan 3 multis No, a ver No ha habido No ha habido Buenísima suerte tampoco Es que todo lo comparo con El banner de Scano Es que a ver Es que eso O sea, eso está feo A lo siguiente que tire Pues lo compararé con esto Y podré ver un poco La realidad Es que no está mal No está mal del todo No, no Ni de lejos O sea, han salido un montón De SSR O sea, no sé cuántos han sido Pero han sido una completa locura El problema es que es eso Que los 3 principales Bueno, 4 principales Que íbamos buscando Solo ha salido uno Y muchas veces Muchísimas Pero, ojo Mira, mira, mira Aún hay oportunidad, gente Como salga El solete Escúchame, Curve Como salga uno ahora La gente se asusta, eh Buah, pero tendría que sacar Que quedan 2 multis, ¿no? O esta y otra Esta y otra, creo Sí Pero es que, claro Sacar 2 seguidos Es complicado, es complicado A ver, no me pongo límites Pero me parece forzar demasiado la máquina Pero bueno Todo es posible En Curviland Sí Todo es posible Sí, sí, sí Ojo, 2 Joder Pero, o sea, me sorprende mucho, tío O sea, aquí tenemos el pecado Cuando no Puta madre Cuando no te lo esperas Es mejor Nada Y el otro El otro El otro El otro Los kipeamos Porque va a ser Va a ser Meliodas En 3 2 1 No lo ha sido Me la voy a hacer Me lo Perdón, me lo Voy a hacer No tengo ese problema Le voy a subir Los dupes a este Ay, qué mala suerte Y la última Pum Al lobby Ah Joder ¿Dónde está Ludocel? A ver que yo lo vea Ahí tenemos al enano cabezón Enano cabezón 2 de 6 Estar Miel 6 de 6 7 de 6 7 de 6 7 de 6 7 de 6, correcto Y por desgracia Pues bueno No hemos visto No hemos visto muchos No hemos visto muchos De los que más buscábamos Por desgracia Envío la solicitud De anulación de voto Ay, de veto Que no estoy viendo El chat Ah, tampoco puedes ver el chat No, no, claro Me han vetado No puedes participar del chat Hasta que un moderador Anule tu veto Toma Ahora sí En general Tira más Cagón 8 de 6 Dicen Hostia A ver, tengo 6 6, 3 Es que no No, no, no No, porque si no Me quedo sin recursos Para el ¿Ya has comprado Esquins de Escanor? Sí Pero tengo que comprar Las de Ludociel Que son 200 y algo Y para Meliodas Supongo que se los compraré también Es parar Y tendré que comprar Droles Y Zeldris Es parar Es parar Es una ruina eso Pues lástima Quería Ludocieles Pero bueno Pero en general Muy bien En general muy bien De auténticos locos Obviamente Muy bueno No se puede tener todo Pero en general Bastante, bastante bien Pero bueno Curve Calvo ¿Qué es esto de Curve Calvo? Tengo un tremendo pelazo Curve, yo creo que de locos Obviamente Pues bueno Podría haber sido mejor Pero tampoco nos podemos quejar Ah, bien, bien, bien Agradecido Yo te digo que Por mi parte Enhorabuena Que ha ido Bastante decente Está bien Está bien Está bien La cosa Está bien Curviel Hijo de puta A partir de ahora Se va a quedar así Yo lo veo bien Ya tío Pero cosa O sea Lo de este personaje Ha sido muy serio Sí, sí, sí Lo de Tarviel Ha sido bastante Focoso Lo de Tarviel Lo de Tarviel Lo de Tarviel Lo de Tarviel Lo de Tarviel